Hola mis porterines, el VAR llega a la Liga 1 de Perú, muchos creen que es una buena noticia, otros creen que no lo es tanto, la cuestión que queremos averiguar si es que el VAR será una herramienta que nos beneficiará aquí en Perú o nos perjudicará, así que vamos con este video que será muy interesante. El famoso VAR de las siglas en inglés Video Assistant, referí, asistencia por video al árbitro, que ha sido tan polémico donde se ha implementado por ser una herramienta muy intrusiva en el fútbol, ralentizando las acciones del juego y que por allí muchos dicen que tergivea este deporte, transformándolo en otra cosa y hasta diciendo que se cometen los mismos errores que antes, lo cual yo si duda, lo que si voy a estar de acuerdo es que su implementación en Sudamérica no es de las mejores y comparado con lo que se hace en Europa es otra cosa mariposa, pero también hay que decir que al otro lado del charco tienen años usando este tipo de tecnologías para reducir los errores arbitrales al mínimo y siempre una curva de aprendizaje que es necesario pasar, lo que me iba a pensar si tanto les costó en Europa y les está costando aquí en Sudamérica, ¿cómo es que en el Perú se quiere implementar en tan pocos días? Esta duda me llevó a hacer este video, ¿está listo el fútbol peruano para el video arbitraje? Eso lo veremos ahora. Empecemos con la noticia, Alianza Lima y Binacional definirán al campeón nacional de la Liga 1 en una final inédita, será la primera ocasión en la que se utiliza el video arbitraje aquí en la Liga Doméstica, marcando un hito muy importante de cara a la modernización, no obstante existen aristas que indican que la decisión de la federación peruana de fútbol no sea del todo acertada, tan inesperada decisión ahora del comienzo de la definición por el título tomó a todos por sorpresa en la Liga 1, los estadios Guillermo Diriseño de Juliaca y Alejandro Villanueva Matute en la victoria serán los primeros escenarios en la historia del descentralizado en conocer la dinámica de esa polémica herramienta, este solo ha sido utilizado en Perú en dos ocasiones anteriores, en el duro por Copa Subamericana de Sporting Vizal en Matute contra el Zulia de Venezuela y en la final de la Gran Copa Libertadores en el estadio monumental entre River y Flamengo. Este debut se dará en el estadio Guillermo Diriseño de Juliaca, un escenario sin experiencia previa en la realización de eventos con dicha tecnología. La implementación apresurada debido a la incertidumbre de la primera localía y la logística requerida podrían jugarla en contra de los árbitros en el desarrollo del encuentro a sabiendas que las oficinas centrales estarán ubicadas en Lima. En todas las competencias que cuentan con el VAR, primero se provee en ligas menores o en partidos sin mayor trascendencia, no en una etapa decisiva. A priori, luce como un experimento o un piloto de prueba, no está en la línea con la importancia y los partidos que se realizarán este domingo 8 y el 15 de diciembre en nuestro país. El título del fútbol profesional peruano se disputará con una tecnología que no ha sido probada in situ, ni se ha comprobado la eficiencia de la misma. Ello podría perjudicar a cualquiera de los clubes implicados en el juego, sin mencionar el transcurrir normal del encuentro futbolístico. Las interrogantes entonces aparecen. Desde que la FIFA adoptó el uso del arbitraje asistido en las ligas europeas y como en la Champions League, se ha abierto el debate sobre sus beneficios. Lo mismo pasa a nivel de selecciones. El última Copa América de Brasil estuvo presente y también generó comentarios divididos. Si quisiéramos analizar una situación similar como la de Perú, que llegue para las finales, el antecedente más próximo sería Colombia. Analizemos entonces cómo se implementó en la D-Mayor de Colombia este VAR. Para los duelos por el título de la Liga Águila 2019, que disputan el América de Cali y el de Barranquilla, se estrenó el video arbitraje. Se hizo luego un trabajo bastante largo de la División Mayor del Fútbol Colombiano, D-Mayor. ¿Qué dijo Jorge Enrique Vélez, presidente de la institución cafetera? No llevó casi un año para capacitar a los árbitros. Debes tener mínimo 30 árbitros capacitados para arrancar y por lo menos 40 o 50 asistentes, ¿ah? En el balompié colombiano, el VAR debutó en las definiciones de este año, pero ya había una preparación previa. El proceso consistió en pruebas técnicas, teóricas, tecnológicas y arbitrales, haciéndose una simulación en el partido del cuadrangular entre Santa Fe y Deportivo Cali, así como en varios partidos de la Sub-15 y Sub-17, cosa que aquí en el Perú no se hizo, ¿ah? Así que aquí empezamos con las preguntas más recurrentes con respecto al VAR aquí en el Perú. Número 1. ¿Qué requisitos se cumplieron para implementar el VAR en la final de Colombia? El Estadio Metropolitano de Barranquilla, escenario del primer duelo por el título, recibió una certificación de la FIFA y del International Football Association Board. Actos seguidos se dieron las capacitaciones. Para la final, a los jugadores de ambos clubes se les dio una charla técnica de cómo funciona el VAR. También a todos los periodistas de cada una de las ciudades de un día completo, agrega el presidente Vélez. Además del tiempo invertido, en temas de capacitación, la logística es bastante grande. En el campeonato colombiano, Wingsports, que es el canal oficial, es una empresa que usa normalmente 8 cámaras por partido, pero con el estreno del VAR, para la primera final tuvo que incrementarse hasta 15 cámaras para este encuentro, ¿ah? Entonces, la otra pregunta que cae madura es, ¿cuánto cuesta el VAR? Como sucede en la actualidad, en un mundo que evoluciona de la mano de la tecnología a pasos de gigante, para usar el video de arbitraje hay una inversión importante detrás. Esto vale entre $4,500 y $5,000 dólares por partido, señala el titular de la de mayor, que nos deja en claro que el costo es repartido entre la entidad que preside y la Federación de Colombia. Entonces, ¿la Federación Peruana de Fútbol tiene que implementar el VAR? La respuesta es un contundente no. Una vez confirmado el VAR, el siguiente paso es abrir un concurso de licitación para que se adquieran los derechos de video arbitraje en el país a utilizarse. Las empresas que se presentan deben estar avaladas por la FIFA y trabajar en conjunto con el dueño de derechos de transmisión. Las principales compañías del mundo en este rubro son Hawk Eye y Media Pro. La primera tiene bastante experiencia en el sector, siendo la encargada del VAR en el Mundial de Rusia 2018 y le da el servicio a la Liga de España, la Bundesliga de Alemania, la Premier League de Inglaterra, entre otras. Mientras que Media Pro, la que ganó en Colombia, es una empresa española que fue elegida por la Comebol para sus competiciones más importantes entre el 2019 y el 2022, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana. Nosotros hicimos una licitación invitando a cuatro empresas de las que se presentaron dos y elegimos a la de menor precio, nos explica Jorge Enrique Vélez sobre la elección. Y la pregunta más recurrente es ¿habrá VAR en la Liga 1 en el 2020? Como toda herramienta nueva, el VAR necesita tiempo para que se desarrolle de la mejor manera, teniendo en cuenta aquel detalle, la de mayor irá poco a poco insertando este recurso en la primera división de Colombia. Con el primer paso dado, las finales de este año, para el torneo que habrá en la siguiente temporada, se tiene planeado que el VAR se emplee en dos o tres partidos por fecha, mientras que en el segundo semestre se incrementó irá de 4 a 5 partidos por jornada. El gran objetivo, según nos cuenta Vélez en Colombia, está marcado para aquel 2021 en el que se espere utilizar la tecnología en todos los partidos en la de mayor Colombia. Entonces, para responder la pregunta si habrá VAR en toda la Liga 1 en Perú, dudo que se extienda más allá de los principales estadios de Lima y poco a poco irá hacia provincias, empezando obviamente con las ciudades con la mejor tecnología en telecomunicaciones como Arequipa, Cusco, Piura o La Libertad. Ahora, ¿qué piensan los protagonistas al respecto del VAR en Perú? Cuando el uso de la tecnología en la final era todavía un rumor, Pablo Bengochea, técnico de Alenza Lima, fue consultado acerca del videoaritraje en los encuentros decisivos por el título peruano. El uruguayo fue contundente en su respuesta. El fútbol con el VAR es otro deporte, pero mejor escuchémoslo. Me parece muy bien para los árbitros, no hay ninguna duda. Ellos, todo lo que he escuchado han hablado muy bien de esa herramienta, o sea que me parece espectacular para ellos, que se sientan lo más tranquilo posible. Y bueno, no hay duda que si es una ayuda, bienvenido sea. Para nosotros, a ver, me tomo un poco de sorpresa, hay que saber jugar con Barta. O sea, no es lo mismo. Pero bueno, vamos a ver en las próximas horas si se confirma esa noticia. No hay duda que tenemos que hablar con los futbolistas. Pasa a ser otro deporte. Hay muchos más ojos. Hay más ojos. Las jugadas vuelven atrás. Y eso es a favor y en contra. Muchas veces hay agarrones que en la cancha no son faltas y en el VAR sí son faltas. Hay que tener cuidado. Pero bueno, veremos qué pasa en las próximas horas. De todas formas, a mí me gusta la idea porque los árbitros que son los más involucrados en este tema han dicho que es una muy buena herramienta. O sea, que bienvenida sea. En resumen, podemos decir que la Federación Peruana de Fútbol se le está jugando, implementando el VAR en estas finales. Pero creo que es un gran paso nuestro balón pin nacional para mejorar el nivel arbitral, que todo el año fue una lágrima. Y esperemos que de a poco se vaya implementando en todos los estallos por el bien del espectáculo. Porque solo así será un verdadero espectáculo deportivo que atraiga a las masas y los inversionistas para mejorar nuestro nivel futbolístico y salir del bache donde nos encontramos como balón pin nacional. No se olviden, mi Sporting, que estamos ya donde es la Liga 1, la Liga 2, la Copa de Centenarios, la Copa Perú también, la Selección Peruana de Fútbol que estará jugando ya eliminatorias el 2020 porque es el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. 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 Chau.